Las arrugas de una cara que delata el paso del tiempo, la sonrisa serena de una tranquila madurez, la mirada que refleja un cúmulo de experiencias vividas, no son retratos, son una foto fija de todo el bagaje vital de una persona, captado por el pincel y la mano sabia del artista. Ángel Luis Iglesias repasa en 71 cuadros la vida interior de 55 personajes conocidos. Yo más bien no veo retratos, veo al personaje reflejado en las obras, que es en sí lo que pretendía buscar, intentar también innovar un poco en el retrato, como os decía, para no caer en esa monotonía, con espacios que nos visten al personaje. Paseando por los pasillos de la sala de exposiciones de Santo Domingo y de la Salina, nos encontramos con Su Majestad la Reina Sofía, con Matías Prats, con Pablo Motos y hasta con Clint Eastwood, personas que han contribuido a hacer crecer al artista y también a la persona, obras que hablan por sí solas. Todos los retratos no están tratados igual, cada uno de ellos va en función también a su propia personalidad. No es lo mismo tratar a una persona dulce que a una persona con un carácter fuerte, o incluso agrio en algunos casos, y eso he intentado reflejarlo lo mejor posible en esta muestra. Un retrato de nuestro presente que se podrá contemplar hasta el próximo 10 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!